Que onda pollitos, como estan? Bienvenidos a un nuevo video Hoy te traigo unos tacos, si, unos tacos para que comas bien rico Si, pero ya sabes, cuesta un like, ya lo dejaste? Vamos, déjalo, ya Vientos, toma tus tacos, y ahora si, que comience el video Pero parte de crecer es dejar mucho helado Olvidar las cosas que te hicieron muy feliz Y ver como el mundo se torna de un tono gris Bueno pollitos, ahora vamos a hablar de esto de los hackers Que ya me tienen hasta la mouse, en serio Cada partida que te metes siempre va a haber un hacker La verdad Garena, ya no se que pasa contigo Dijiste que ibas a poner un sistema anti-hack y eso no esta sirviendo Tu Garena baneaste a demasiada gente que ni siquiera hizo trampa Y los que estan haciendo trampa no le estas haciendo nada Hoy en dia hay muchos top globales Pero esos top globales solo son puros hackers Y si, tengo varia evidencia que son hackers la mayoria Todos los que estan en top global numero uno en gran maestra Ahora te voy a enseñar un videoclip Donde me mandaron mis seguidores del nuevo hack Si, ahora el hack esta en patineta volando y te da a la madre Y bueno, aqui el video La chica es la lucha La chica es la lucha De la chica es la lucha La chica es la lucha Se lleva a 22 Y bueno, aquí el hable Y bueno, aquí el video No, es que a lo que te quisiste boobiar se te salió el muñeco. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es lo que pasa? ¿Es lo que pasa? ¿Es lo que pasa? ¿Y tú qué crees de estos hackers? La verdad a mí me molesta demasiado porque Garena no está haciendo nada. A mí me banearon injustamente. Y sí, perdí mi cuenta, demasiada chetada. Yo era un veterano. Y bueno, pues no me queda otra más que apoyar a la comunidad. Así que yo me voy a sumar hasta que Garena haga algo. Y pues bueno gente, hasta aquí ha llegado este video. Recuerda suscribirte y darle like. Así que nos vemos en un próximo video. Bye. Chau.